La Caja Construciense de Seguro Social se encamina hacia una seria crisis Hay quienes hablan de debacle, de escalabro, literalmente se tiraron a la calle Ya basta, es demasiado lo que está pasando Toda esta convicción no era para menos Solo un año después de que Eduardo Dorian abandonara su puesto como presidente ejecutivo de la Caja en 2010 La siguiente administración de la doctora Eliana Balmaceda Anunció que el sistema de salud, el seguro de enfermedad y maternidad Se encontraba en un estado financiero escalofriante Para el año 2015 se proyectaba un déficit de nada menos que 300.000 millones de colones Y la situación solo parecía empeorar a futuro Pero no menos extrañas fueron las circunstancias de este escándalo Pues el diagnóstico no procedía de la misma caja Sino más bien de un informe solicitado por esta a la Organización Panamericana de la Salud Como explicó un directivo de la institución, el doctor Oscar Fallas Era básicamente para tener un respaldo De lo que decía un ente externo y que no era al interior que estábamos diciendo cosas que no eran Intrigados, entrevistamos a la doctora Balmaceda Quien se expresó en términos muy parecidos Reconociendo además que la administración de Orión le había apuntado un panorama muy distinto Y nos dimos cuenta que la situación no estaba tan bien como nos la habían planteado inicialmente Dado que la institución tiene un reconocimiento y un prestigio a nivel nacional Si salíamos a la luz pública con una noticia de este calibre Necesitamos tener un respaldo también técnico con unos ojos externos Para que nos replanteara y revisara realmente si nosotros estábamos en esa situación Pero había algo aquí que no cuadraba Apoyarse en una organización externa más bien generaba maldudas Porque parecía como que ni los mismos directivos sabían bien lo que estaba pasando en casa Parece que ustedes presentan ignorancia sobre eso que está pasando Yo creo que todos los medios de comunicación Hemos dado información sobre muchas carencias de la casa Para que la UPS venga a la única de eso Algo parece una patra que sucede para la persona de ustedes Los cuestionamientos de este y muchos otros carajos del país Eran tan justificados como previsibles Por ello, la impresión que dejaba todo esto Es que el informe de la UPS lo había solicitado la doctora Balmaceda Para contar con el respaldo de una autoridad internacional Que le facilitara distanciarse de las políticas nocivas Que habían llevado a esa crisis en primer lugar Y es que por algunos de sus comentarios Parecía que a lo interno de la caja existían fuerzas profundamente organizadas A las que ni la misma presidenta ejecutiva podía enfrentarse con entera libertad Hay intereses desde adentro, incluso ustedes lo han visto Hay funcionarios que atacan desde adentro a la institución para que esto no funcione Y confirmaba esta impresión que la doctora Balmaceda no estaba dispuesta a llevar esas denuncias muy lejos Lo malo es que la junta directiva en pleno no quieren hablar de investigar a nadie Como si se tratara de bienes de difunto Esta indiferencia era contraria a la consternación popular Que quería explicaciones claras Gracias a Dios el pueblo acababa de elegir a una presidenta de la república sencilla y campechana Con sólidos valores desde su más tierna infancia Y que seguramente acogería el malestar ciudadano Nos referimos por supuesto a Laura Chinchilla Miranda Pero entonces La gran decepción Al estallar la crisis La presidenta dijo vía Twitter Que su estilo no era buscar culpables Sino ver para adelante Y aunque formó una comisión de notables para analizar la crisis Una comisión de especialistas con los atestados éticos y profesionales del más alto nivel Les pidió que no buscaran responsables Lo peor llegó en noviembre de 2012 Cuando se realizó una manifestación frente a la tarde No se trataba de los chancletudos en celos de costumbre Sino de simples asegurados de zonas alejadas del país Que clamaban por mejores servicios Sin embargo El único clamor que la presidenta escuchó Fueron los gritos de los manifestantes cuando dio la orden de reprimirlos El operativo resaltó por la violencia de desmedida contra ciudadanos infelicidos Como en el caso de doña Cintia Crespo A la que le aplicaron una llave tipo West Point El viceministro de seguridad afirmó que el oficial la estaba ayudando a recuperar su bolso Pero doña Cintia no estuvo ni de acuerdo Un mentiroso como es Que dice que lo estaban abrazando y lo estaban guardando el bolso No Si claro Si eso es ayudar Entonces estas marcas en el torso de doña Gita Fallas Debían ser un besote de este policía gigante Otros terminaron con algo más que moretones Como este asegurado de Samara Bien doña Laura Vamos a ver si entendí Quebrar el sistema universal de salud Relax Veamos para adelante Manifestarse por la ruina de la principal institución del país Llévenselos a todos por delante Posiblemente si analizamos el tema de las responsabilidades Muchas de ellas se perderán en el tiempo Con este distanciamiento del sentido común La presidenta parecía una María Antonieta de la salud Yo no entiendo Si no los atienden en la caja ¿Por qué no van encima? ¡Oh! ¡Nos voy a demandar! ¡Nos voy a demandar! Sarcasmos aparte Este documental asume Que no se puede salir de la crisis de la caja Sin entender cómo llegó a ocurrir Pues deben prevenirse las circunstancias que la crearon Por ello Fijar responsabilidades no es un ejercicio de venganza La crisis le dio un golpe tan violento a la institución Que la tiene ahora en coma Y hay muchos posibles beneficiarios De un seguro social moribundo La urgencia de sacarla del coma Es que la institución debe enfrentar varios cambios a futuro Ya que la población de Costa Rica está envejeciendo Y los ciudadanos de más de 65 años Son el sector que más atención necesita Esto también repercutirá sobre otro pilar de la caja El sistema de pensiones posee duro de invalidez, vejez y muerte Porque más y más adultos mayores cobrarán su pensión Y a su vez porque las parejas ticas cada vez tienen menos hijos Así que cada vez habrá menos jóvenes que ingresen fondos al sistema Si no resolvemos ya los problemas presentes Será más difícil enfrentar estos cambios a futuro Pero la caja no parece estar moviendo hoy Por envejecimiento o causas naturales Por ello no vamos a tratarla como una enferma Sino como la posible víctima de un crimen Tipo serie policial El documental ha sido una herramienta para los directores costarricenses A la hora de denunciar y criticar las situaciones que han estado mal en el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!